Nosotros tenemos como política nunca dejar nuestros casos sueltos, le hacemos seguimiento. A continuación, justicia que tarda no es justicia. Este caso de abuso de poder y autoridad fue denunciado por juez Justo y es oportuno traerlo a colación para que el Consejo Nacional de la Magistratura tome nota antes de proceder a ratificar o no al fiscal superior Martín Retamoso Roca. Luis Miguel es sobrino del fiscal, vive asalto de mata, perseguido, acosado por su propio tío. Fue declarado con Tomás por el juez Juan Robert Gustalba Córdoba del 43º Juzgado Penal de Lima el 3 de septiembre del 2010 por no presentarse a la sentencia ante una querella presentada por el fiscal superior. El temor es que sea enviado a la cárcel y se repita un segundo a Faire al estilo Magali Medina, pues el tío está obsesionado con su captura y posterior traslado a la cárcel. El fiscal no perdona que su sobrino lo haya cuestionado por graves irregularidades en sus exámenes para el ascenso en la magistratura. Luis Miguel Retamoso Retamoso, ex policía, denunció a su tío por haber agregado un certificado falso en su legajo personal ante el Consejo Nacional de la Magistratura para obtener un mayor puntaje en las calificaciones para su ascenso, enriquecimiento ilícito para adquirir un costoso inmueble de las Garzas 290, uno de los sitios exclusivos de San Isidro, incapacidad profesional para el cargo debido a que obtuvo notas desaprobatorias y no tenía los cursos de maestría ni doctorado. Sin embargo, pese a estas carencias y limitaciones, Martín Retamoso fue ratificado como fiscal superior anticorrupción por la entonces fiscal de la nación Adelaida Bolívar y en estos días se encuentra próximo a ser ratificado como fiscal superior por el Consejo Nacional de la Magistratura. Mientras tanto, el magistrado ha presentado una denuncia por difamación agravada y otra por el delito de contumacia contra su sobrino y de paso por falsedad genérica a la madre de este, que es una anciana de 87 años. En la querella que se ventila en el 43º Juzgado Penal de Lima, desde que el denunciado fue declarado contumaz, septiembre del 2010, han pasado ocho jueces y nunca le han dado la oportunidad de que pueda dar su informe oral. Esperamos justicia, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y analicen bien este caso antes de resolver, porque justicia que tarda no es.